La contratación de Pedro Caixinha con Cruz Azul generó mucho ruido, pero hasta ahora la efectividad del técnico portugués es pobre, al grado que tiene a la máquina al borde de la eliminación por estar fuera de la zona de Liguilla a cinco fechas de que concluya la temporada regular del torneo de clausura 2018. Caixinha, quien dirigió en Qatar y Escocia sin éxito después de Santos Laguna, fue presentado como el sustituto perfecto del español Francisco Gémez, quien acabó con la sequía que tenía el equipo de seis torneos sin estar en una liguilla, aunque su fútbol solo le alcanzó para estar en cuartos de final. Los números de Caixinha han sido pobres y de no mejorar en lo que reza el torneo, se sumará a una larga lista de técnicos que fracasaron en la institución cementera. Actualmente el equipo se localiza en el sitio 14 de la clasificación general con 12 puntos, a cinco unidades de Tijuana que se ubica en el octavo sitio y que es el último cuadro que está dentro de la zona de clasificación. Y el calendario que le resta es nada alentador. Se medirá a dos equipos que luchan por permanecer en primera división, Lobos Boab y Veracruz. Chocará con América que mantuvo el invicto 11 fechas, Tigres el actual campeón del fútbol mexicano, además de Morelia que es el quinto mejor equipo del actual certamen. Cruz Azul aún tiene posibilidades de calificar, la esperanza aún no muere, pero el panorama no es alentador y lo más probable es que Caixinha forme parte de la larga lista de técnicos que fracasaron en la institución cementera.